Hola, aquí estoy otra vez con un videíto de estos que hemos dado en llamar dos minutos por la vida y la familia. Hoy, otra vez, te vengo a proponer dos acciones para que realices sencillas, simples. Este video no tiene mayores pretensiones que la simple invitación a la acción en dos acciones muy, muy simples. La primera que te voy a proponer es que leas un artículo para formarte en esto de la defensa de la vida. Porque muchos dicen estar en contra del aborto, a favor de la vida, de la concepción hasta la muerte natural, pero no se forman, no leen, no tienen argumentos. Entonces, vamos, acá te dejo aquí, te dejo un link que lo voy a dejar también en la descripción del video para que puedas leerlo y formarte. Entonces, eso en cuanto a la vida, en cuanto a la familia, puede ser la familia, el trabajo, el estudio, el lugar de estudio. Te voy a proponer que converses sobre algún tema que te preocupe de la relación con alguien. Por ejemplo, puede ser con tu esposa, tu esposo, tu hijo, tu papá, que converses sobre algo que te tiene preocupado de la relación, algo que no te gusta, algo que te resulta simplemente difícil. Y busques la manera, el momento adecuado para decir, a lo mejor, cosas que son difíciles, pero que te tienen mal. Porque yo creo que es indispensable poder dialogar con tus seres queridos, con aquellas personas que conoces a través del trabajo, del estudio, dentro de tu familia, de alguna cuestión que te molesta y que se puede mejorar. Tal vez el otro no sabe que a vos te molesta y se lo podés decir buscando el momento, el lugar adecuado, tratando de ser suave. Y si se produce algún conflicto, retirar inmediatamente, tratar de no discutir, porque si no, termina siendo peor. Bueno, esas son las dos ideas. Fíjate si te sirve. No hay recetas mágicas en esto. Cada uno debe aplicar los métodos que puede. Los métodos que quiere, puede y tiene que ir aprendiendo solito qué es lo que le viene mejor. Bueno, un abrazo. Chau.